Noticias, varias cubetas con dinero fueron encontradas por las autoridades en Acajutla. La Fiscalía aún determina la procedencia del dinero. La Fiscalía General de la República llegó hasta el caserío San Pedro Belén del cantón Elzuncite en Acajutla para iniciar las pesquisas necesarias que lleven a determinar la procedencia de al menos 30 mil dólares encontrados al interior de varias cubetas enterradas en tres viviendas de la zona. Durante el hallazgo se encontraron billetes que van desde las denominaciones de 5 hasta 100 dólares. En estos lugares se está vía movimiento sospechoso de vehículos en estas viviendas y fue así como hemos ingresado con autorización de un juez a verificar si efectivamente había ilícitos dentro de las viviendas. En una de ellas ya verificamos que efectivamente existe mucho dinero en efectivo. No sabemos proveniente de qué, tenemos que investigarlo efectivamente, tenemos que investigar a nombre de quién están las viviendas en estos lugares. Las investigaciones preliminares llevan a las autoridades a basarse en una de las hipótesis más fuertes. El dinero es resguardado por presuntos pandilleros que habitan en el cantón Elzuncita y se perfiló a José Luis Peña, quien estaría involucrado en este hecho. Peña fue capturado durante la operación jaque. Se opera una pandilla de la MS, así que tenemos que ver si existe algún vínculo de estas viviendas con esta pandilla. Vamos a esperar que se depure toda la investigación para establecer la procedencia de este dinero, de estos bienes. Las investigaciones en este caso están en su primera etapa. Las autoridades fiscales harán el conteo para determinar cuál es la cantidad exacta. Hasta ahora no se reportan capturas. Este es un informe de Ingmar Batres.